¡Suscríbete al canal! Que nos trae aquí al trono desde nuestro edificio de avanzada, desde nuestra base, nos deja ahí adelante el vuelo, solo tendríamos que bajar este tramo, ¿bien? Venga, pues ya hemos visto un poquito donde encontrarlo, ya veis, solo si venís andando, pues eso, seguir el camino y ahí está. Venga, y como siempre, pues las mascotas que vamos a utilizar. La primera, pues el alfeñique Zandalari, con grupo de caza, saltar y garra negra, luego el cuerno atroz pigmeo, con carga de 3 cuernos, estampida y escudo de 3 cuernos. Y el último, el ídolo Anubisat, con machacar, piel de piedra y desvío. Así que nada, una vez hemos visto ya dónde encontrarlo, con qué mascotas lo vamos a derrotar, que comience el combate. Venga, ahí le damos. Y bueno, lo primero que vamos a utilizar nosotros, va a ser el saltar, ¿vale? ¿Por qué? Porque él sí empieza tirando la corrupción vil, ya sabéis, la habilidad que nos mete bastante daño a nosotros y en día sus mascotas las bufa, ¿ok? Ahí estaría, corrupción vil. Pero su siguiente ataque, si él atacase el primero, no se stunearía. ¿Vale? Ahí veis que él ha tirado, mirad a la interruptora, dice, infringe daño, tal, dice, interrumpe la ronda del oponente si el usuario va primero. Pues perderíamos ahí un ataque, pues a lo tonto. ¿Bien? Entonces ahora ya una vez le hemos aplicado la garra negra, ya vamos a tirar el grupo de caza. Él nos va a ir tirando los rayos estos concentrados y bueno, tranquilamente, así no lo vamos a matar. Vale, con este ya me mata, tirando su corrupción vil. Venga, y ahora vamos con este. Sacamos al cuerno atroz. Y lo primero que vamos a sacar, que vamos a tirar, va a ser la carga de tres cuernos. No lo va a matar seguramente, a no ser que sea crítico. Lo deja ahí tiritando. Ahora nos ponemos el escudo. Ahí que no lo había dado. Y ahora una vez tenemos el escudo, ya así, volvemos a tirar la carga de tres cuernos, lo matamos. Y ahora nos toca contra la rata. Vamos a tirar la estampida. Ya veis que él, como nosotros llevamos el escudo, que reduce hasta 154 puntos de daño. Ni nos hace daño, o sea, no nos toca. Y nosotros pues le vamos ahí mermando poco a poco. En esta ya sí, me ha hecho daño, obviamente. Pero bueno, la cojo, la mato ya con este. Y nos quedaría ya nada más que una polilla. Esta pues seguramente ya me mate. Ahí está. Y ya se nos queda el ídolo Anubisat contra la polilla. Aquí pues bueno, como tiene todavía le quedan dos rotas de corrupción build. Vamos a tirar aquí la piel de piedra. Venga, para el siguiente ataque vamos a poner el desvío. Que no me da daño. Ya que todavía andaba buffado y tampoco es plan, ¿no? De que nos dé un palizón. Ya ve, ya. Ha ganado ahí el buffillo. Ah, el buffillo, en verdad es de buff. Ya vamos nosotros ganando. Y nos queda un golpe. Me ataca a ella primero. Pero bueno, si no haciéndolo muy mal, ganaríamos. Ahí me he estoneado. Y ya está. Polilla muerta. Por lo tanto, pues ya está el combate completado. Bien. Así que observador oscuro, ya veis, sencillito. Sí que eso. Bueno, como sabéis, las mascotas que le acompañan. Por si cambiaran, pues bueno, más o menos podéis cambiarlas. Pero bueno, que con estas prácticamente va bien para casi cualquier combinación. Y bueno, poco más. Espero que os haya gustado. Que os haya servido de ayuda. Se ha sido así, ya sabéis. Darle a la manita. Y lo que sí, pues recordad que para estar al tanto de todo, aparte de suscribiros aquí al canal, abajo en la información del vídeo, os dejo el enlace a WoWPP, donde vais a poder encontrar todos los demás combates de aquí de terror, Talentana Ann, y luego por lo típico, ¿no? Lo de siempre. Cómo conseguir monturas, mascotas, juguetes, la nueva guía de la banda Ciudadera del Fuego Infernal, ¿vale? Y bueno, muchas cosas más. Venga, pues lo dicho. Un saludo, a cuidarse, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Chao.